En cumplimiento a la orden general número 14 correspondiente al mes de diciembre de 2016, se efectúan los siguientes ascensos de grado dentro de la carrera militar y cambios de destino. Se asciende al grado de general de brigada al coronel Guillermo Adolfo Herrador Peña y al coronel Elmer Alonso Martínez Molina. De igual forma, fueron promovidos un oficial al grado de teniente coronel, 27 oficiales al grado de mayor, 4 oficiales al grado de capitán y un oficial al grado de teniente de fragata. En cuanto a los cambios de destino, se nombran como comandante de brigada y de zona departamental en la segunda brigada de infantería con sede en Santa Ana al señor coronel Edwin Ernesto Juárez Monterrosa y en la cuarta brigada de infantería con sede en Chalaterango al señor coronel Manuel de Jesús Romero. La brigada de artillería teniente coronel Óscar Osorio estará bajo el mando del señor coronel Juan de Jesús Guzmán Morales y el comando de apoyo de transmisiones de la Fuerza Armada CAFSA será asumida por el señor coronel Elmer Enrique Arevalo. Mientras que como comandante del destacamento militar número 2 con sede en Censuntepeque, al señor coronel Rigoberto Escobar Galdámez asume la comandancia y el centro de entrenamiento de operaciones de Paseo Paz será comandado por el señor coronel Domingo Antonio Monterrosa. Asimismo, el centro de historia militar será asumido por el señor coronel Alexander Enrique Alvarenga. En las unidades de apoyo institucional han sido nombrados como comandante del comando de sanidad militar el señor coronel Juan Fernando Molina Membreño. Como nuevo director de comunicaciones y protocolo del Ministerio de la Defensa Nacional ha sido designado el señor coronel José Víctor Gómez González. Estos cambios entraron en vigencia a partir del 1 de enero de 2017. Síguenos en las redes sociales Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Estos cambios entraron en vigencia a partir del 1 de enero de 2017.